buenos días buenas tardes buenas noches vamos a instalar un programa de de qué la chaquín de un vpn aquí dice el ordenador en conexión dice en este equipo descargamos software de amache espera que ahora viene lo mejor dice como lo vamos a tener que asegurarse de que la web fiable en este ejemplo utilizaremos software puntocom y perdón 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 que me ríe a mí que sí vale pero ahora lo hace y me parece y en principio no debe haber ningún problema donde no me reconoce la contraseña a lo más que no me diga gracias que no me ha registrado no me voy a registrar yo me registro esto a los dos de otro año vuelvo a hacerle a que estaba registrado ya cuál es la contraseña como se empezó la misma para cosas poco importantes pues no hay problema pero para cosas importantes por supuesto no más 34 organización dicen que categoría en cada mejor su actividad que es curioso menos de 10 entre 9 menos cuánto es la invocada en el tronc y no hay que estar en los míos para hacer esto ordenado si me diría está bien fijaros que aquí me he instalado la marcha y que me estoy descargando los mínimos hasta aquí o no 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 está instala esto pero te he instalado no sé vamos a crear una renta de los dos ahora me añade lo añado ya a tu red y ya está aquí tenemos el log min ya está instalado ahora se me paga el vídeo miradlo ah no, no está parado ahora, ¿y el otro ya se paró? oh, ahora no para hacer de forma remota este ordenador se necesita el siguiente nombre de usuario ahora te metes esto en el mío, ¿vale Nacho? o meto yo en el tuyo ¿eh? ay, franco perdón ¿oh? y si no se puede lecturar, esto ordenado se cuenta los míos yo creo que es el mismo, ¿no? no lo sé por favor, tened cuidado por favor por favor, ¿eh? por favor que ya está, los mejores programas tienen instala, si quiere, si quiere, si quiere dice que no puedo porque el otro se está instalando vamos a ver el sustento ¿eh? ¿qué hay aquí? te estoy instalando, Guille como siempre, nunca estamos libres de problemas voy a cerrar esta instalación voy a cerrar esta instalación pero esta instalación es el Amachi, ¿no? hay algo horrible en este ordenador voy a finalizar y me dice que para mí vamos a intentarlo otra vez hacer la vida ¿esto estás aquí o no? ¿no? 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 descargate los dos a ver ah, mira ahora se ha agregado en fin, esto es increíble una cosa que en fin se estaba instalando el otro por debajo por lo visto instalando el driver de red vamos a salir aquí ya el ¿cómo? el volver en verdad es más como para estar como para tener sesiones abiertas aquí está la marcha ahora se abre otra ventana y al final lo mismo porque me sale el login de de esto ¿ahí qué podemos hacer? cuando puedas, eh cuando puedas, eh que es una nueva que te conecta tú IBR apuntar con tu señal ¿cuántas señal le ponemos? ¿cualquiera? ¿cualquiera? ¿tongo cualquiera? cualquiera cualquiera crear las contraseñas no coinciden bien ¿por eso sale? ¿cuál tiene la contraseña? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 8, 0, eh ¿eh? ¿sí o no? o sea, debería haber una policía dedicada a la seguridad a internet que la hay, ¿no? pero al que pusiera contraseña a ti que estuviera en la puerta y lo detuvieran y se lo llevaran a la cárcel hombre condenado a 3 años a la cárcel por ponerle contraseña 0, 0, 0, 0, 0, 0 coléctate a ver qué es lo que puedes hacer a ver si me pillas algo, ¿vale? ¿y es cursar solo? sí no, y es cursar seguridad a ver si puedes meterte en mis carpetas o no mía, 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 mía mía, mía ¿qué hacemos? ¿hacemos algo? te voy a cepillo fíjate en la IP ¿qué me da? ¡eh! no te puedo cepillo ¿tú me tienes a mí? ¿tú eres la pin bloqueada o ves? ahí está con una ropa ¿por qué? muy mal, ¿eh? voy a diagnosticar problemas encontrados no sé si puedo obtener la configuración de los de esta 2 ¿qué pasa aquí, yo? está desactivado ¿el qué? en lo de la zona de ellos 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 pero tú no tienes WMWare ¡ah! las redes espérate vamos a ver yo seguro ¿tú crees? si hay nada se puede marcar con todo le caré a Alicia yo lo envío ¿el qué? yo lo envío espérate, espérate vamos a aquí en WMWare aquí en WMWare configuración de red esto es red a a a a y si los demás están deshabilitados ¿eh? a apústalo guapi por lo menos que vea el vídeo diga funciona Tú no es directo Tú no es directo pero no hay de la cine Me voy a meter por aquí a ver si Seguridad Sí No, 0, 4, 8, 0 Me estoy metiendo por el otro lado a ver si Bueno, ¿quién era 8, 0? No, solo 8, 0 ¿80, no? No 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 Y aquí en el LogMean Ahora se puede acceder a Héctor de Lodo mediante LogMean.com Venga, voy a ver Voy a hacerlo desde mi portátil, ¿vale? Descargue y abra Sí, pero esto es como el Esto es como el Bueno, lo voy a probar Me voy a mi ordenador que no lo vais a ver Pero bueno No pasa nada No lo estáis viendo Pero me voy a meter mi ordenador Estoy metiendo desde mi portátil Y el Héctor de Lodo Sí Conmigo 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 ¿Vale? Sí ¿Han? Luego Víganme aquí Aquí está el professor 2.1 3 3 2 7 12 Gracias. 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 Voy a grabar aquí también. Ya paso a este. Ya tenemos los dos alumnos aquí. Este quién es? Naso o Soltonio? Yo soy. Tú eres.... Vale. Y este tiene que ser... a Santoni claro que pero a Santoni no me deja entrar no iba a hacer una broma pero no puedo hacer broma si no la haría no la haría no a ver espérate no habéis mandado algo no en el examen base que me mandáis algo así que mandarme algo un chat espérate que no ha iniciado la sesión pero el pin de resultado venga me voy a meter por aquí a ver hay uno que es que está parpadeando donde donde no lo veo hay una lupita que está parpadeando ah amigo chat hola ¿cómo dice? ¿cómo dice? ¿cómo es? yo es que no me está diciendo bueno no se puede chatear entonces tú está allí con el que sea le dije aquí yo ponme el ordenador ponme mi sesión anda que voy a trabajar ¿eh? no en el examen os voy a pedir que me habléis que me mandéis un archivo venga mandármelo mira aquí estoy yo espérate que me voy a controlar a mí mismo control de forma remota me voy a controlar a mí mismo estoy a 20 centímetros del ordenador pero no importa eso lo suyo sería ponerlo para los que por la tarde sin que se dieran cuenta y meterme a empezarle a moverle a trato no 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 recibo nada eh eh activar encriptado muy importante si no se activa el encriptado no 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 me suena no 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 eh es es vraiment as Me voy y puedo imprimir desde la otra, hacer lo que me dé la gana, muevo de la ventana al otro lado, que no se ve porque tiene esta ventana en el otro lado, a ver, resolución, a ver, monitores, también te los monitores de ahora, ahora estoy controlando desde mi ordenador, es como se llama este de controlación, el Timbiver, pero más chulo, vale, aquí veis el vídeo que estoy grabando, del otro, y aquí veis como tengo a los alumnos, cuando veáis el otro vídeo, la de que este, veréis como estoy, ya, por los dólares, no me estéis mandando así, lo voy a suspender, yo tampoco, en fin, vamos a ir, vamos a ir, expulsar, también, examinar, veis, para meterme en el tuyo, tengo que poner tu nombre de usuario y tu contraseña, de tu ordenador, si quisiera meterme, pero como no me deja, no puede, si viene y lo escribe, si, no, no sé si el tuyo es de Antonio, ¿este cuál es? el mío, también, el 227, y este es de Naso, ¿no? pues, vente para acá, examinar, vente para acá, no tiene contraseña, pues dime tu nombre de usuario, que te me examinar, no me sale, lo más saliente, lo más saliente, lo más saliente, no me sale, Bueno, no me sale para ponerlo, no me sale para ponerlo, antes me ha salido y ahora no, ahora no, porque ahora no hace ping, pong, ping, no, no hace ni ping. ¿Viene Navarro? Navarro, ven aquí, Navarro, viene Navarra. Ah, mira, 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 no, este es el de, no, P perros, P enlaces, P tipo de letra, Coffee Cup, NetBeans, el ser tuyo, un cero, ¿eh, no? No. ¿Yo? Cirugía peligrosa. Venga, voy. Yo, tu nombre es cierto contraseña de aquel ordenador. ¿Cómo? No de los mil, sino del ordenador. C, C, G, M. Miralo, aquí está tía. Puedo meterme en usuario, puedo meterme en tu carpeta, lo que está descargado y hacer lo que me da bien. Y ve que está en el bucón. Pues yo creo que con esto ya, voy a ver si le puedo hacer piña a Fran. ¡Oye, Fran ahí! Estás dándole esa mina, pero ya te comenta nada. Ah, lo... Ah, vale, tí, escucha. Lo que es, arrastra en la carpeta, ahí. Ahí, y ya haces lo que te dé la gana. Moving. Moving.